Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos Cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos Canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros en enterraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas Vamos añadiendo a este canal de YouTube Lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta la central de mi blog Y tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube A lo largo de todo este tiempo tenéis promociones Todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Una deja de funcionar la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda Y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y vamos a hablar de este fantástico juego que nos llega de forma totalmente gratuita A la mano de Epic Game Es el juego 2 para 2 que podremos disfrutar de él de forma totalmente gratuita A partir de este jueves en la descripción del vídeo Como siempre vais a tener un enlace Si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí Margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto Restos, características y especificaciones Diferentes imágenes Cómo podremos jugar y añadirle de forma totalmente gratuita Pues muy fácil Hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo Os llevará hasta aquí Haremos donde pondrá obtenernos Lo que haremos en nuestra cuenta Epic Game O bien crearemos una nueva cuenta Y listo Podremos jugar y disfrutar de él todas las veces que queramos Nada más que añadir Simplemente si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Estamos aquí como siempre Nada con nuevos chollos y ofertas Adiós